¡Ey! ¡Muy buenas noches chavales! En el día estamos aquí en un vídeo de Amonjas y como habéis visto hace un momento posiblemente a ver posiblemente he hecho una intro, ¿vale? pero posiblemente la haya puesto o a lo mejor no, depende, ¿vale? si la habéis visto es porque la he puesto y... hoy no estoy muy seguro de lo que vamos a hacer, la verdad de hecho no sé qué podríamos hacer pues mira, por ahora jugar como impostor ¡Uh! ¡Qué dimisión en electricidad! ¿No? ¿Quién pasa aquí? se muere así se lo digo ¿a quién pasa aquí? ¿a quién pasa aquí? está muerto a ver ¡Uf! ¡Kilag! a tu casa no, me han cerrado aquí bueno, no pasa nada 4, 3, 2, 1 vale, tengo ya la kill ¡Ay! no me lo creo el lila un segundo voy a pasar el video ¿vale? y vuelvo ahora vale que he dado una cosa eeeh eeeh vale 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 hemos ganado ya la partida posiblemente no tiene por qué pero se puede ganar espero que no tenga 3, 2, 1 y electricidad ¡ah! electricidad no GG bueno vamos con la siguiente partida que en cuanto se llene esto ¡ahora! bueno pues no hemos tardado o sea mmm justo cuando he dicho mmm ahora un poquito después unos segundos 2, 3 ya ahí iba y no se ha goteado electricidad de verdad este muerto 7, 6, 5 3, 2, 1 kill, kill, kill a quien pasa kill le corto el cuello 8, 6 no ¿qué haces? bueno victoria eeeh volvemos en nada en un segundo bueno hemos vuelto otra vez y ahora vamos a tope de ya no de impostor porque a ver la verdad a ver la verdad es que ya mucho impuesto y este o ha hecho un kill report a ver es que este o ha hecho un kill report o que que ha hecho si no o bueno o han visto matando a su cara y por qué pregunta si ha reportado a ver es que esto no tiene mucho sentido a ver para qué preguntas si acabas de reportar yo le voto ya sea o no sea voy a hacer un pequeño corte hasta que voten vale y volvemos ahora es rojo me dicen uff creo vamos bueno 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 vamos con la siguiente partida en cero bueno ya estamos aquí de vuelta y esta partida la vamos a petar muchísimo además vamos a ir a hacer misiones a full vale misión todos estos no son ni negro ni naranja ni rosa ni morado ni amarillo ni negro ni naranja ni rosa ni morado ni amarillo negro morado rosa naranja y amarillo negro morado rosa naranja y amarillo negro morado rosa naranja y amarillo negro morado morado a ver negro morado rosa rojo que se ha ido y amarillo entonces son blanco y verde y verde claro y verde claro voten a el blanco bueno creo que son ellos vale porque los demás hemos hecho la tarjeta turu 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 eh jeje creo que no es hicimos todos todos tarjeta menos y hicimos que bien menos ellos que bien escrito a ver quien es el rosa firulails ostras pedrín pues no se si era el eh no me lo creo se me ha liado vale si el verde era el verde era creo que el verde era pero el otro no se el otro no era no quiero que me voten por favor es que no quiero no quiero no quiero no yo soy el que estoy saboteándolo vale porque es que no quiero bueno venga ya está mejor si me votan que me voten bueno no no Camila a ver voy a hacer un corte porque ya se va a saber lo que hay pero antes que hable ok era solo el verde pero si que queréis echar echarme ok era solo el verde pero si queréis echarme pues ya me voto no me lo creo me han votado todos o sea todos venga venga se os queda la cara de bobos de bobos además porque se abotea siempre luz o sea y al principio que no tiene ni cooldown eh bueno yo creo que mirad ni vamos a hacer un corte sin este vídeo vamos a contar porque no me sé ningún otro título vale no me sale ahora mismo la cabeza vamos a poner las partidas más largas más cortas del mundo vale o sea que esta no cuenta esta es como para para que el vídeo dure más vale es naranja donde en un almacén amarillo amarillo no es amarillo no es y dice que es que pillada creo que la han pillado eh porque el naranja también estaba el naranja me hizo la tarjeta creo ostras el naranja creo que no eh vino y ya está ah vale que le seguía solo bueno corto el vídeo y cuando le eche a quien sea que creo que el negro se va bueno no le no corto entonces era él sí bueno corto el vídeo y cuando bueno cuando me han echado me han echado me han echado compañero porque me echáis porque me echáis jolín bueno es que no sé porque ya esta va a ser la última partida sea larga sea corta sea lo que mediana me da igual pero va a ser la última ¿qué hemos? caído verde oscuro vale esto es porque se buguea muchas veces y sale el otro como como así ¿no? y bueno es que no quiero cortar ya porque para la última partida ya no quiero ni cortarla bueno venga de hecho ya la voy a cortar porque total corten tres dos uno cero bueno para la última partida vamos con una de impostor porque la verdad ya me iba estaba quedando corta realmente ya estaba mal me han visto creo que me han visto vale ostras que se ha te ¿qué? ¿qué? ¿qué hacker de verdad? es que me estaba hablando perdón perdón a ver tú ¿qué dices? ¡qué leches! bueno está claro es hacker es hacker es hacker no me lo creo que asco no ojalá tuviese realmente hacks y ahora le mató a todos o sea impresionante sería eso algo impresionante bueno 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 los hackeos bueno venga 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 hay que de verdad no hagáis esto porque a la demás persona la aburre de hecho mira si os encontráis con uno que se llame así por si que no se haya confiado no sé qué leches que puede escribir bueno 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 ya no sé para qué cierro la puerta porque igualmente les va a traspasar la pared así que no tiene sentido ¿no? mira mira vamos a ver cómo la rata llega a su destino que es arreglar la luz a ver cómo llegará llegará volando no llega la rata llega el compañero de de la ratilla y bueno dónde está esa rata que la quiero ver la quiero ver ese hacker pero o sea es que pero bueno por rata pero bueno pero bueno pero bueno esto esto ya pasarse o sea no es que no es que solo trapasen la pared sino que ya es que dejo aquí el vídeo 3, 2, 1 y adiós